Desde lo que conocemos como la biblioteca virtual UIS, podemos nosotros iniciar con lo que es el acceso a esta plataforma. El punto de partida para poder iniciar un acceso y una búsqueda en este nuevo sistema de descubrimiento se habilitó a través de una caja en la biblioteca virtual. Solo es necesario ingresar las palabras sueltas de acuerdo a lo que yo pretendo recuperar o localizar en el sistema y presionar el ícono de la lupa o vista larga. Aquí la descripción varía según las regiones y también pudiera yo acotarlo a únicamente recursos electrónicos o materiales impresos dentro de cada una de las sedes de las bibliotecas en los catálogos. Ok, entonces el sistema desde esa caja pues abrirá una nueva pestaña, una nueva ventana del navegador que estén utilizando y ahí le entregará los resultados que se hayan localizado de acuerdo al criterio que hayan ustedes indicado. El sistema recupera las palabras estén en el orden en el que fueron ingresadas o en cualquiera otro. Pueden estar inclusive en diferentes campos descriptivos de los registros recuperados. Algunas pueden estar en el título, otras pueden estar en las materias. Como parte de la información que proporciona Primo en esto que conocemos como vista breve es indicar la cantidad de aciertos que fueron recuperados y adicionalmente arma el despliegue de lo que conocemos como facetas, elementos que me agrupan de acuerdo a criterios determinados. ¿Cuáles pueden ser? Pues sí, que pueda yo filtrar por una colección específica en el caso de revistas, pues los títulos de esta, un idioma en particular o el tipo de recurso de los documentos, ¿no? A qué tipo de formato físico son los que tenemos. Entonces, esta es la parte medular del sistema. Aquí, pues bueno, aplicamos un poco lo que es el criterio o lo que va marcando la búsqueda tipo Google. Yo puedo ingresar las palabras de acuerdo a lo que me quiero yo recuperar. El sistema va construyendo de manera automática estas referencias, estas sugerencias de búsqueda de acuerdo a lo que otros usuarios de la plataforma han ido ingresando, han ido utilizando y de esa manera poder ir teniendo esta referencia. Les decía yo, lo de las palabras pueden estar en cualquier punto del registro. Cuando coinciden, son resaltadas en color amarillo. Noten, por favor, como parte de la información que entrega en esta vista breve el sistema de descubrimiento, pues bueno, es indicar el tipo de formato. Un artículo, puede haber libros, hay revistas, reseñas y un largo, etcétera, que lo podemos ver acá, por ejemplo. Recursos de texto, memorias, entradas de referencia, artículos de periódico, recursos en el web, recursos electrónicos. Entonces, bueno, una vez que tengo yo los resultados, otras opciones, dependiendo de la habilidad que pueda yo ir desarrollando por el mismo uso del sistema, me permite el poder involucrar operadores booleanos, para yo poder recuperar información de una manera mucho más precisa. Entonces, puedo utilizar estos, la condición que tienen es que deben ser escritos en letra mayúscula, para que la plataforma pueda identificar que pretendo hacer una operación con las palabras alrededor de ese... de esa... de esos operadores. No sé, no sé. Entonces, de esta manera yo le digo que la palabra política necesariamente va a... tiene que ir enseguida de la palabra economía. ¿Por qué? Porque estoy usando el... el operador AND. Puedo usar el NOT y lo que le indico a la plataforma, lo que le indico a Primo, es que no sea localizada la palabra política enseguida de economía, o que no esté dentro de los recursos, los registros. Entonces, aquí en ninguno de estos deberá encontrarse la palabra política. También puedo utilizar el... el indicador OR, el operador booleano OR, por ejemplo, para hacer distinciones en cuanto a idiomas o un poco la grafía, ¿no? Por ejemplo, indicar que quiero medicina OR, medicin, y ahí me estoy trayendo registros que pudieran tener la palabra en el idioma español o en... en inglés. ¿Sí? Esta es otra variante de búsquedas un poco más elaboradas. Para buscar por una frase en particular, es decir, que todas las palabras se encuentren una a continuación de la otra, ¿Puedo yo valerme de entrecomillar las palabras que yo, este... que yo pretendo usar como una frase? Bueno, fíjense cómo aquí estoy buscando 100 años de soledad. El número de aciertos que estoy recuperando es de 2,171. Caso distinto en la cantidad recuperada, si no lo entrecomillo, va a aumentar. ¿Por qué? Porque 100 y años pueden estar en una ubicación, soledad en otra diferente, y eso es lo que impacta en esta... en la diferencia de lo que estamos recuperando en este momento. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia, la utilidad que tiene el uso de entrecomillar, generar una frase. ¿Ok? Tengo otra opción, el poder utilizar caracteres como DIN, el asterisco, como... un carácter que me permite sustituir uno o varios... varias letras en el término de búsqueda. Entonces, la raíz psico seguida del asterisco, pues bueno, me va a permitir recuperar psicología, psicoanálisis, psicoanalítica, psicométrico, diferentes variantes. La condición es que todas ellas inicien con la raíz prefijo psico. Tengo otro carácter como DIN que puedo yo utilizar, y es el cierre de interrogación. En este caso, lo que va a sustituir es un solo carácter en el término de búsqueda. Entonces, aquí tengo Mari, cierre de interrogación Juana. Entonces, me va a recuperar la variante Marijuana con la letra J, que en Estados Unidos en algunos puntos se utiliza de esta manera, con la letra G, que es una de las formas válidas de escribir la palabra, y también deberé tener entre los aciertos que recupere, con la letra H, que es otra opción en la cual es válido escribir, pues el término Marijuana. ¿Ok? Entonces, esta es otra alternativa para el filtro o la recuperación de palabras. Una tercera opción más que tengo para poder utilizar en esta caja de búsqueda son los paréntesis. Este elemento me permite agrupar palabras o generar búsquedas elaboradas. Yo le puedo decir, por ejemplo, cálculo, ¿qué le estoy diciendo? Que el término que yo recupere, los registros que yo recupere, incluyan la palabra diferencial, pero no integral. Entonces, tengo cálculo de varias variables, cálculo integral, este diferencial, pero no deberemos tener entre estos aciertos uno que incluya la palabra integral. Puedo hacerlo con el operador all. Entonces, con este criterio de búsqueda, la palabra civil o la palabra penal podrán ir a continuación de la palabra derecho. Y pueden, fíjense, aquí tengo derecho civil específico, tengo derecho solo y tengo derecho penal. ¿Ok? Entonces, de esta manera, utilizando tanto los operadores booleanos are, and, or, not, y los paréntesis, yo puedo crear búsquedas, términos de búsqueda más elaborados. ¿Ok? Bueno, quiero proceder aquí a reiterarles lo que les decía yo del inicio. Aquí hay distintas opciones. La primera, la que aparece por defecto, les permite la recuperación en todo el universo de lo que son los recursos, tanto impresos, electrónicos, digitales, que la biblioteca tiene disponibles. Puedo acotar a únicamente que sean recursos electrónicos, es decir, aquellos de acceso remoto. Un poco, bueno, este, por esta situación de la pandemia, esta alternativa me es de utilidad si las bibliotecas todavía están cerradas. Entonces, esa es la ventaja del contenido electrónico. O, puedo enfocarme en el catálogo de alguna de las distintas bibliotecas que componen al sistema de la Universidad Industrial de Santander. Y tenemos un recurso en particular que son colecciones electrónicas que se suscriben con EBSCO. Estas las puedo recuperar mediante este elemento del menú. ¿Ok? Bueno, una vez que tengo yo aciertos que ya he hecho búsquedas Bueno, aquí fue deliberado lo del error. Muchas veces el sistema me da sugerencias que corrigen la la escritura. Aparece una una barra aquí abajo que me dice se conoce como usted quiso decir y me da una propuesta de por qué en alguna de alguna manera no obtuve yo el resultado que que esperaba. ¿Ok? Bueno, si en el transcurso de la de la sesión lo lo consigo desplegar si no lo tendré que revisar. Bueno, ¿qué puedo hacer una vez que tengo yo los aciertos? Lo primero muchas veces es cambiar el orden. Por defecto, primo me va a entregar registros que tengan la o las palabras que haya yo utilizado como término de búsqueda en el campo de título por el algoritmo de búsqueda que tiene implementado el sistema le va dando distintos pesos por dar una descripción a la ubicación en la cual estén las palabras que haya yo utilizado como término de búsqueda. Aquí se trata del título es este les reitero la ubicación con mayor peso. Posteriormente bueno, vienen materias vienen los campos de notas y cuando se dan esas situaciones esos registros van a aparecer en las posiciones más hacia abajo de la lista de resultados. Sin embargo, yo una vez que tengo estos aciertos en lo que es la vista breve puedo cambiar el orden en el que me los muestre. ¿Cuáles son las alternativas? que me ordene por la fecha de publicación de la más reciente a la más antigua en el sentido inverso de la más antigua a la más reciente o que me ordene por el autor o el creador del artículo o que sea por los títulos. ¿Ok? Entonces yo ahí puedo mantener el orden de los la cantidad de los aciertos lo que va a modificarse es el orden en el que los tenga yo mostrados en que estos aparecerán en la lista breve de resultados. ¿Ok? Adicionalmente uno de los propósitos que tenemos con los sistemas de descubrimiento es de una búsqueda general que me proporcione como resultado aquello que estoy yo buscando es el de enriquecerlo con información similar búsquedas relacionadas a lo que fue mi término utilizado. Para ir yo filtrando y tener un mejor manejo de los aciertos recuperados el sistema me permite hacer uso de las facetas tenemos de acuerdo al contenido es decir si disponen de texto completo si corresponden a una revista arbitrada si son del tipo open access o por las colecciones si yo ya voy conociendo algunas de las colecciones en particular que están que son suscritas por la el sistema de bibliotecas de la universidad especificar un catálogo en particular es otra opción de los filtros que tengo de disponibles por los títulos de la revista el idioma el tipo de material la fecha la fecha de publicación o la fecha en la que ingresaron a la plataforma yo para puedo hacer uso de distintas de estas facetas de una manera simultánea que es lo que necesito para esto escogerla tengo dos opciones al momento de llevar a cabo este filtrado uno es indicar que me interesa ese elemento o descartarlo este iconito que aparece en rojo del cuadrado atravesado sobre la la palomita que lo activaría lo que hace es excluir es de esto esto no me interesa ok pues por ejemplo no me interesa el open access porque considero que para el trabajo que estoy haciendo esos materiales no son necesarios no son los adecuados y lo que hace el sistema es descartar que sea open access y por eso me lo muestra en la parte superior indicándome que yo discriminé esa información le puedo decir que sean artículos exclusivamente y aquí y aquí ya puedo yo empezar a hacer combinaciones con los filtros que sean artículos y que estén en idioma español entonces puedo entonces puedo ir seleccionando varios de estos elementos de las distintas facetas y aplicar ese filtro entonces de una búsqueda general yo ya descarté que quiera open access e indiqué que estén en idioma español y que sean únicamente artículos ok entonces de esta forma yo dispongo de herramientas para poder ir acotando la lista de resultados para un nuevo programa para la biblioteca ok bueno puedo indicarle a mientras dure toda mi sesión que esas sean las condiciones artículos en español y que no sean open access eso lo hago con este candadito ya yo veré y cambiar esta esta glosa por algo en castellano es decir que recuerde cuáles son las opciones de facetado de filtrado o puedo eliminarlas y volver a empezar volver a crear un conjunto mucho más pequeño de este de de aciertos ok entonces aquí ya regresé al 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 principio ok entonces es importante sacar provecho de estos elementos para tener siempre un conjunto no tan elevado de resultados de registros de aciertos y que me permita sean manejables ok bueno en la lista breve les decía yo tengo la descripción del tipo de material tengo datos principales como el título el autor la fecha de publicación aquí me da en el caso de los artículos de las revistas pues una breve descripción adicionalmente me indica si se trata de una revista arbitrada o si es open access para empezar a ver qué puedo hacer con este con este material aquello que corresponde a registros impresos es decir que están ubicados en alguna de las distintas sedes que de las distintas bibliotecas lo que va a ser el sistema o lo que me va a permitir es poder acceder a ese registro en el en el sistema de bibliotecas y aquí ya yo podría si las condiciones así lo permiten reservarlo renovarlo hacer las funcionalidades que ya ustedes conocen y que tienen disponibles en su sistema de biblioteca ok cuando hay un recurso electrónico asociado es decir un libro electrónico un artículo en el sitio de alguno de los proveedores desde aquí podría yo acceder a él para eso bueno obviamente pasaré yo por la el filtro aquí como yo ya estoy autenticado ya le he dicho yo a a las plataformas que formo parte de la Universidad Industrial de Santander pues lo que hizo fue mostrarme el libro electrónico en este caso en la interfaz nativa ¿sí? desde el desde la vista breve pude yo acceder a ese a ese material puedo ya consultarlo hacer uso de él bueno como parte de las funcionalidades que primo me ofrece para el desarrollo de mi actividad académica muchas veces cuando estamos haciendo un trabajo tenemos que hacer la cita de lo que consultamos entonces aquí el sistema me permite esa funcionalidad en distintos formatos si aquí hiciera algún falta alguno de los de uso más común a que ustedes tienen requeridos se puede hacer el análisis y se se agrega me viene a la mente por ejemplo Vancouver no sé qué tan extendido sea el uso de ese formato de citas pues se puede hacer el análisis para incluir aquí Vancouver más es este ¿verdad? sí el APA este es de los más utilizados aquí hay que ver si la versión que tenemos nosotros ofreciendo es la actual la requerida si no se puede hacer el análisis para que cumpla con lo que ustedes más utilizan entonces vamos a seleccionarlo en APA me da el formato y yo lo puedo copiar ya ahí lo tengo en el buffer ya lo puedo llevar a un archivo en Word lo puedo pegar en un archivo de texto para tener la referencia y poder utilizarla en el trabajo que estoy yo este generando que estoy yo llevando a cabo ok esta es la cita guardar una referencia un acceso de lo que consulte el icono de un sobre es señal inequívoca de correo electrónico yo aquí lo único que tengo que hacer es ingresar la cuenta de correo a la cual quiero enviar ese ese documento para efecto de garantizar que no soy un spammer pues bueno me pone el el captcha como como método de validación y ahí pues bueno ya me me envié ese registro por correo electrónico cuando estoy haciendo búsquedas por un trabajo de investigación son múltiples las fuentes que consulto entonces una manera de tener una memoria de lo que voy yo consultando en mi sesión de primo es hacer uso de este pin en México le decimos este chinche entonces el hecho de presionar aquí les voy a pedir que noten el efecto que causa si el color acá y le dio un tono en amarillo ya hay una memoria de que este de este registro ok entonces pues bueno esas son las tres funciones que están más accesibles en la vista breve puedo yo no es necesario ir uno por uno los registros si todo esto me revierte cierto me implica cierto interés puedo seleccionarlos todos los diez registros en la lista de resultados han sido seleccionados y podría yo conservarlos todos hacerles la chinche o enviármelos por correo ya no uno solo puedo ampliarlo a los primeros cincuenta entonces ahí los guardo los puedo enviar por correo otras opciones en este menú es el uso de los gestores de referencias tenemos refworks tenemos en note son dos opciones si ustedes utilizaran mendeley o alguno otro la recomendación la solicitud es exportar a RIS y de esa manera se pueden tener obtener los los registros en este formato RIS y proceder a importarlos en el gestor de referencia que este yo esté más acostumbrado a utilizar ok entonces aquí les había yo dicho que habíamos guardado los 50 registros si yo hago uso de este ícono de la chinche el que está en la esquina aquí tengo mi historial de búsquedas con todo lo que vaya yo toda mi actividad ahorita se está trabajando para que esto sea permanente poder tener un estante electrónico permanente espero en breve poder ofrecerles esa esa funcionalidad de momento es volátil es decir se conserva mientras dura la sesión y aquí está el registro al que le apliqué el el anclado o que le le clavé la chinche aquí lo tengo puedo eliminarlo o regresar a la caja de búsqueda y continuar filtrando continuar este facetando para poder identificar fuentes de información que me coadyuven a lo que estoy yo buscando en la en la plataforma ok bueno dentro de la misma lista de resultados vamos a ver ahorita lo que es el los registros completos entonces puedo yo presionar el título presionar en el ícono y lo que hace el sistema es llevarme a la vista en el formato completo aquí ya voy yo a disponer de más información además de la que aparece en el formato breve si las materias algunos campos de notas identificadores del registro como el ISSN o el número DOI saber de dónde estoy obteniendo este este registro ajá y también tengo la posibilidad de acceder al recurso que tenga asociado aquí van a ser dos un recurso electrónico en la web o este materiales impresos en su biblioteca con las flechas flecha arriba flecha abajo que se me activan del lado izquierdo puedo yo proceder a ir avanzando hacia adelante regresar en los registros que haya recuperado entonces puedo siempre acceder al recurso electrónico que tengan asociados y les reitero en el caso de materiales de de sus bibliotecas voy yo a tener el enlace aquí este no 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 cuenta con ella el enlace a al catálogo si es parte de lo que voy yo a poder disponer en el formato completo este es este es un buen un buen ejemplo vamos a ver barbosa barranca a ver mejor de los tres ok si yo lo veo en la vista la vista completa debo poder visualizar poder visualizar el la información de donde están localizados directamente desde su plataforma reiniciar mi búsqueda porque bueno ya aquí tengo un problema de respuesta va a regresar acá ok vamos a ver tenía yo esto era lo que pretendía yo hacer entonces las mismas funciones mayor información este me dice dónde está localizado y desde aquí les reitero puedo yo acceder a el catálogo ok bueno hace un rato yo había escuchado que había quienes estaban trabajando directamente desde su celular este el micrófono resulta muy útil cuando se trabaja con un con un smartphone con un dispositivo de con pantalla de dimensiones reducidas este puede iniciar la búsqueda y una función muy atractiva considero yo es el de poder generar un código QR a la plataforma de de tal manera que pueda yo tener un enlace con una búsqueda predeterminada fíjense fíjense como aquí se trajo inclusive con el término contabilidad que es el que había yo este utilizado entonces desde un smartphone este esta función resulta muy útil uno de los elementos que había yo olvidado mencionarles en estos menúes es el de crear el enlace permanente una especie de favorito que me va a poder dirigir a ese registro en particular que en algún momento pudo haberme el resultado de de utilidad ok bueno ya nada más me falta mencionarles dos funciones que complementan a lo que es el el sistema primo uno es el buscar revistas electrónicas lo puedo hacer por información como el título de la revista el issn el campo del conocimiento sobre el que a mí me interese si conozco el proveedor o hacer uso de este listado a tu zeta de aquí en este caso les reitero exclusivamente revistas electrónicas ok por ejemplo una muy de la que yo he escuchado mucho en días recientes pues bueno puede ser nature entonces si me interesa buscar nature puedo y así la tienen pues debería debería de aparecer en en la lista aquí ok bueno aquí creo que no fue un buen ejemplo de manera similar a las revistas electrónicas tengo yo el de ebooks una opción una opción para buscar exclusivamente libros electrónicos lo puedo hacer por el título por los datos del del autor o por el proveedor y de esta manera puedo yo acceder a este contenido de tan alta demanda recientemente digamos que por las condiciones de trabajo un ebook puede resultar por su facilidad de acceso pues más valioso que un libro impreso al cual en una biblioteca que pudiera estar cerrada no este no no pudiera yo acceder a ese libro a ese libro impreso y pues bueno ese es así de una manera general las distintas funcionalidades que tienen ustedes disponibles en el sistema primo ok entonces no sé estarían de acuerdo aquí si hay alguna pregunta o si puedo proceder a a detener la la grabación yo creo que puede 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 parar Manuel el profesor Raúl de la escuela de física creo que había levantado la mano profesor Raúl cuénteme de la escuela de la escuela de la escuela